me compre manguitos en mi escuela, osea en la operativa de mi escuela y cuestan un peso asi que me compre 20 porque tenia 50 pesos, me compre 20 y ajá me los estoy comiendo ya acabo de regresar, ya se que me veo rara sin maquillaje, ya acabo de regresar hace 60 minutos de la escuela osea, hace una hora, me estaba comiendo mis manguitos, ya solo me queda uno, me quedan dos hace color tengo suelaba y confiamos me voy a bañar, porque ayer me bañe pero eso no me importa, no quiero bañar hoy para mañana no bañarme en la tarde, digo en la mañanita, porque hace mucho fuego en la mañana entonces, me lo voy a bañar cojita son las las una y media las una y media creo que subir este video como a las 3 no se deja el mañanita y pues yo se que me deberian decir ya se que me van a estar diciendo ay, porque no te bañas hoy en la noche no, no me gusta bañarme en la noche bueno, si, a veces si me baño en la noche pero no me gusta diran, amanecerás mas limpia no, quiero bañarme ahorita entonces me van a acompañar a preparar mis cosas para bañarme mientras como mi ultimo manto todavía no voy por nada pero bueno este ay, se me salió de cuesta este para tener la cama es mi suerte ya me lo sacame los manguitos mañana voy a comprar este y por ah, pues me voy a acompañarme a preparar mis cosas para bañarme me voy a cambiar a lo demás de bañarme voy a ir al mercado con mi abuela a acompañarla a comprar las cosas ay, se me salen los huevos para comprar las cosas de la comida y de la cena no me acuerdo pero tengo la luz roja es que me comí 50 manguitos no es cierto me comí 20 este y pues ajá entonces vamos por las cosas no se que outfit ponerme porque como que hace frío y a la vez hace calor o sea, miren hace frío ya no vean esas casas no vean esas casas o sea hace frío y a la vez hace calor un niño entonces como les decía hace frío se ve que hace mucho calor si, si hace mucho calor pero yo tengo frío bueno mi 99% de mi cuerpo tiene calor y mi 1% tiene frío así que no se que voy a poner pero vamos a ver ok creo que ya encontré el look perfecto porque miren me voy a poner estos jeans jeans bueno son pants pero yo les digo jeans porque quien sabe ay que estos me los lleve a pas porque están todos empolvados bueno de panza de panza de panza me voy a poner esta no es cierto de panza me voy a poner estos que son estos y de blusa ustedes pensarán hay una básica una pegada como siempre se pone pegada pero no esta vez no me voy a poner pegadas esta vez me voy a poner esta porque quiero ir cómoda o sea entienden cuando vas a algún lugar al mercado o algo así pues debes que estar cómoda porque vas a estar caminando horas 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 muchas horas y pues estamos de acuerdo que tenemos que ir pues de acuerdo al look entonces me voy a poner esta pola showdown este es de pantalones calcetas y zapatos no zapatos voy a buscarlos porque están de acuerdo que no me voy a poner estos zapatos pero los zapatos me voy a poner estos que casi no me los pongo pero están bastante cómodos porque son como de este tipo de para hacer ejercicio pero no son para hacer ejercicio bueno no sé si son para hacer ejercicio pero me los compró mi mami entonces entonces estos son cómodos para caminar y tienen la suela ancha porque cuando caminas como que se te hunde el pie bueno no se te hunde el pie sino que cuando caminas pues se te sume el pie el zapato se va haciendo y estos quedan firmes entonces ajá vamos a estar caminando por unas buenas horas entonces me voy a llevar estos y vamos por la ropa del interior regresé ahorita tengo un corpiño como ven aquí está un tirante tengo un corpiño si no entienden que es un corpiño es para las niñas mujeres ajá ajá ya saben y pues estamos ahorita ya me duelen las ahorita ya me lastimos y pues no me voy a poner porque la blusa es soldada y la verdad yo nunca uso brasier solo bueno cortino solo uso cuando voy a la escuela o sea todo el cocio pero cuando llevo me cambio este me lo quito porque no me gusta no me gusta no me gusta ya sé que dinan ay te lo debes que pone te lo debes que pone pero a mi no me gusta entonces pues no me lo voy a poner porque quiero quiero ir comodando comoda 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 la comodadez no comodadez la comodidad es lo primero así que no me voy a poner copiño porque la blusa es ancha y no se te ve no se te ve las estas cosas entonces lo voy a poner estas calcetas que esos puntitos que se ven ahí son como de pastel de pastel ajá son las chispitas de pastel y este churro es blanco por aquí ajá estos la verdad es que yo uso siempre de esta marca porque están muy muy cómodos entonces la comodidad es el primero de hecho tengo uno ahorita no igual tengo uno tengo uno café bueno uno como veis no es igual no sé no es igual y se preguntarán ¿te vas a llevar maleta? no 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 bueno una mochilita no no me voy a llevar en esta parte preparamos el outfit las toallas ya las tengo en mi baño y pues vamos a cambiarnos digo nos vamos a bañar así que les voy a grabar la segunda parte para ya cambiarme maquillarme y todo ok bye los amo